hola a todos estamos aquí en república dominicana camino a santiago de los caballeros para estrenar allá todos los hombres son iguales y miren quién está aquí atrás esta belleza como es la boga cómo va muy bien feliz de tenerte aquí en mi país aquí vamos y del otro lado tenemos el productor señor pascal al amado hola vengan para acá todos los que están ahí viendo vengan para acá y pronto vamos a estrenar la película en el perú y voy a ir a conocerlos y pronto vamos a estrenar todos los hombres son iguales allá en el perú en septiembre ya luego les diremos la fecha pero ya estamos a pocos minutos de llegar a santiago anoche como nos fue en el estreno de en santo domingo increíble cuéntales tú la gente muy entusiasmada les fascinó la película se la pasaron súper bien fue muy divertido de verdad que fue un golazo estamos muy orgullosos si es una linda película así que están todos invitados a verla aquí en república dominicana pronto se va a estrenar en otros países de verdad en puerto rico puerto rico pronto el 7 14 14 14 de que el julio 14 de julio nos van a llevar a todos los sitios estamos comprometiendo el productor ahora mismo se compromete en esta transmisión en vivo en el canal de christian meyer de llevarnos a todos los países donde se estrenen la película así será no se pierdan la película todos los tines bueno ya lo saben pronto en todos sus cines todos los hombres son iguales por ahora ya está en república dominicana a partir del jueves verdad jueves 30 en todos los cines y esta noche esta tarde ya estamos llegando a santiago de los caballeros en la plaza internacional en la plaza internacional ya lo saben nos vemos ahorita allá chao y